Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre, Eres libre, Eres libre Como el cantor de una ropa Música Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Música Y decirte, niña hermosa Música 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 Música